¿Cómo andan adelantados? Esto es Un Metro Adelantado TV, soy Capocha y hoy vamos a hablar de la medicina y el fútbol. Dejen ahí los comentarios. Estamos con Juancito, estamos con Roque, pero estamos con la participación especial de Juan Manuel Hervella, el doctor Hervella. ¿Cómo va, Juancito? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer estar acá adelantado. Yo que nunca sacaba el traste de adentro del área, estar adelantado es toda una sensación de pánico, de vértigo lo que tengo. Escuchen un minuto, futbolista, médico, periodista y entrenador. Bueno, somos pocos, la verdad, lo que somos multifacéticos. ¿Qué te reís? Ah, Milgar, ¿qué te reís? ¿Humorista? ¿Humorista Milgar? Hace tres meses te tengo que ser dado, andá a laburar, dale. No, igual a la de entrenador no me la cuelgo. Lo hice como una, digamos, como una forma de extender el campo de acción, el rango, pero no para descansar. Para Wikipedia suma, es una marca. Es un tipo que tiene más títulos que Gallardo en River, es impresionante, no sé cómo lo estás presidiendo el colicet. Yo leí que este tipo hizo yoga, pilates, acupuntura y stretching antes de que lo practique todo el mundo, ¿no? Es como un adelantado, es como un gurú, el B. Shankar. Después les mando fotos, tengo fotos en varios clubes haciendo poses, asanas de yoga, cuando no lo hacían nada, hoy los hacen todos. En ese momento se cagaban de risa, me hacían bullying, me decían, mirá que te vas a poner cabeza abajo. ¿En qué quiere empezar? Hicieron un silencio bárbaro, che, le dijiste al productor que no hicieron la tarea, eh. Eh, los clubes me están haciendo quedar como el orto con Herbella. A mí lo que me parece, y espero que no te enojes con esto Herbella que voy a decir, creo que ya el médico en el fútbol es casi una ofensa para la profesión. Uno se pregunta qué es lo que hace el médico del fútbol hoy, no solo argentino, sino mundial. ¿Vos viste lo que son los parques médicos? Dentro de poco te voy a decir, sí, el 4 rengué un poco, pero creo que en dos semanas vuelve. O, no, en dos semanas está joya, vos no te preocupes. O sea, cada vez tiene menos ganas de laburar. ¡Hola! Voy a defender a los médicos. ¿Y quién es médico? Lo estamos atacando, mira. Uno se equivoca y el otro lo ataca. Milka, por favor, trae el gol nuevo, por favor, para la próxima pieza. Sí, Marti, yo creo que tenés que buscar algún reemplazante, porque así no se trata a los invitados. Los partes médicos, los partes médicos hay que ser lo más vagos posible. Dentro de poco los partes médicos van a decir, le molestó, le molestó la pierna. Y con eso conformate, porque si no son discusos después, ¿cómo hacés para negociar con el entrenador? Vuelve antes, vuelve después. Y después viene un periodista y te dice, pero lo de barro no se cura en los 21 días. ¡No, hombre, no! El gel mágico ese, como el agua de Jordan que tomaba para Space Jam, que les daba, viste, que se ponían todos musculosos. Es que te ponés gel y siguen jugando, pero ¿qué tiene? Ese es un engaño fichando. El spray no sirve, el spray no sirve para nada. Es una mentira, no gasta en plata el spray, pero el spray sirve para el que no sabe que es una mentira, piense que le hace bien. Lo que hace es estimular a ti y te engañan. Es como el efecto placebo, viste, que le das una pastilla y no tiene nada. El tipo dice, qué bien que me hizo la pastilla. Ahora, amor, el spray mágico este no va. No va, no va. ¿Qué pasa con los pibes? ¿Qué pasa con los que tienen 17, 18 años? Que se lesionan, se les rompe los ligamentos a los 17, 18 años. Pero eso, vienen fallados, eso. ¿Qué tienen? ¿Ligamento o tienen alita de pollo ahí adentro? Hay que hacer un análisis profundo. En la historia del fútbol, a medida que va pasando el tiempo, cada vez se rompen más. Por los mecanismos de preparación y por la dinámica del juego y por cómo cambió el juego, hay un par de lugares en los cuales se puede ir a buscar información sobre los factores que son predisponentes para romperse un cruzado, como por ejemplo, eso que tienen las rodillas fecas, viste, que se les juntan las rodillitas así. Voy a decir, FIFA sacó una línea de trabajo proprioceptivos y de fortalecimiento muy interesante, que se llama FIFA 11+. Pero no tendrá que ver con los botines también, porque yo te pregunto, si los botines vienen mal, pago 20 lucas los botines. ¿Sabés qué? Me rompo los cruzados, voy a la casa de deporte y le digo, devolveme, operame vos acá. Está comprobado que los botines con tapones redondos generan menos fricción, se retienen menos, o sea, tienen más juego, entonces favorecen la prevención. Si estás jugando muy mal, también los tapones te los sacás y te lo podés poner en el oído y te evitas las puteadas, ¿no? También, o sea, no podés como reutilizarlo, ¿no? No, en ese caso es reciclaje. Ah, eso es reciclaje. Bueno, pero me gustaría pasar al tema de las hormonas, ¿no? Porque no lo podemos dejar de lado en esto que es la medicina y el fútbol, porque gracias a las hormonas hoy tenemos al mejor jugador del mundo, que es argentino, y un poco estuvo atado a eso. Digo, por ahí Messi sin hormonas era un 10 de Newell, medio normalito, no sé, que hizo un Brian Sarmiento. Messi tenía hormonas, no es que no tenía, hay muchas hormonas. La que le faltaba era la hormona de crecimiento. Yo le metí, ¿eh? Yo le metí, Juancito, te quiero comentar. Le metí ahí a ver si crecía y no me creció. ¿Sabés que no? No, no, no me creció, no me creció. No, eso es de pastillas, capocha. Siguiendo por esto de las hormonas, digo, si entonces le poníamos unas hormonas al piojo manso, teníamos un nuevo Maradona. Digo, me empezó a quedar la duda, digo, a Franquito ni él podría haber sido batistuta con un par de infecciones. Hay una expectativa de crecimiento. Si el padre y la madre son de estatura baja, un niño no va a ser de estatura alta. Eso es indefectible, aunque los llenes de hormonas, lo único que vas a hacer es... Es inundar hormonas, que le exploten las suprarrenales, pero primero va a crecer. Y eso también lo estuve analizando. Yo digo, el flaco del Hortes, ni de más de dos metros, digo, este le metió a las hormonas a full y se pasó de rosca. Lo que en natura no da, la hormona no te recupera. El hijo del Kun Agüero, ¿es verdad que va a ser un crack entonces? ¿Quieres ser cantante? Dejate de joder. Hay una diferencia. Porque una cosa es los genes y otra cosa es lo que es el fenotipo y el genotipo. El genotipo son los genes, pero después vos necesitás un ambiente que los favorezca. Claro, no, pero a ese pibe hay que ponerlo a hacer el colegio en el predio de la AFA, directamente. Por ahí cada club va encontrando una fórmula distinta y por ahí el Barcelona tiene la fórmula de la Coca-Cola de las hormonas, ¿no? Porque empiezo a ver, sacó a Messi y le salió bárbaro. Y empiezo a chumear y Iniesta igualito. Ya vi igualito, ahora salió Ricky Puig, son todos igualitos. Para mí tienen una fórmula y se la van inyectando a todos. Yo creo que es un mecanismo de selección. En realidad esto es como las leyes de Darwin. En realidad lo que hizo el Barcelona fue es transpolar a Darwin en el fútbol. A mí me gustaría hablar sobre un tema porque son los médicos dentro de la cancha, ¿no? El tipo de 33 años que es médico, que es joven, se banca, ¿no? Que bueno, tiene que entrar corriendo a revisar a un jugador 4 o 5 veces. Médico de Nueva Chicago. Fernando debía estar pesando en ese momento de 115 kilos. Un metro 85, entre un metro 85 y un metro 90. Corriendo, mete un pique. Segundo pique, de pronto viene corriendo. Se le rompe el tendón rotuliano de una rodilla. Se cae. Pero aterrizó. Aterrizó. Fue descomunal. Dije, nunca vi una cosa similar. La verdad fue tremendo, fue... ¿Por qué sabés qué va a pasar? Los médicos van a decir cualquier cosa. ¿La hacés entrar corriendo como un forro? ¿Que me canso? Bueno, listo. Yo te atiendo a decir rápido, apendicitis, te digo. O sea, vos adentro, otro, apendicitis. Ni te analizo. Tener la rodilla así, no doy la rodilla. No, no, apendicitis. Van a obligar a los médicos a tirar un pronóstico sin pensar. Porque los hacen correr hasta ahí. Es una cosa de loco. ¿Por qué se crearon los carritos? Para chocar a jugadores. Y claro. El tipo dijo, me estoy cansando de entrar como... Tengo que entrar a correr, tengo 110 kilos. Me pongo arriba del carrito y bueno. Y vamos, ojo con el exceso de llamar al médico si estás tirado para mentir. Porque, digamos, a mí la obra social me da tres bonos por mes. Digo, vos empezás a hacer que entre a que te atienda, ¿no? Un bonito, otro, qué sé yo. El día de mañana vos tenés un dolorcito que le decís al médico, se te acaban los bonos y después es un presupuesto. El médico tiene que hacer un planteo. Si corro más, cobro más. Si yo corro, hago más de tres piques, me pagás prensa complejo, si no, me pagás medio premio. Pero el PC fútbol, había una lesión que se llamaba la famosa triada, que es rotura del ligamento cruzado anterior, ligamento lateral interno y el menisco interno en la misma jugada. O sea, te explota así para afuera como si tuvieras un chasquibú. En ese momento, la lesión, yo me acuerdo porque lo jugaba frenéticamente, en mis épocas mozas, eran 42 semanas, o sea, casi 10 meses. Pero si tenías un buen fisioterapeuta, si lo tenías que comprar, lo tenías que averiguar, no tenías mis tácticas, te lo bajaba a 21 semanas, 5 meses. Y bueno, hay que ir a buscar esos médicos, te bajas la lesión a la mitad, 5, rotura total y te lo bajas 5 meses. Hay que ir a buscarlo ya a esos médicos. Y los llamabas a esos jugadores del PC fútbol, los podés llamar ahora y preguntarle cómo les quedó la rodilla después de que le aceleraron los tiempos y lo reventaron todo. Hay tiempos biológicos que no cambian. O sea, porque en realidad el médico no te cura, te cura la naturaleza. Hay gente que acelera los tiempos y vuelve antes, sí. A costa de que tenés muchas más chances de tener secuelas cuando te retirás del culo. A mí gustaría también hablar un poquito de Cristiano Ronaldo. Porque uno lo ve, esa fisionomía que tiene, y decís, este tipo está, es todo músculo. Ellos están como enviagrados, perdón el término, pero lo veo así y parece como que está todo duro. Y digo, ojo con esto, porque el Viagra te mejora el rendimiento. Y este tipo, por ahí desayuna, no sé, cereales de Viagra. Y por ahí es una táctica futbolística que usa. El Viagra solo te mejora el rendimiento en contextos especiales. Por ejemplo, sirve cuando vas a la altura. Yo no te recomendaría que use Viagra si te querés ir con tus amigos a jugar un picadito o no. Viagra no te sirve. En todo caso, podés terminar muy mal en el baño. Es presidiente que tomes otras cosas que te van a hacer más útiles. Yo creo que anduvimos por varios lados y me parece que a la gente le dejamos un sinfín de conocimiento, sobre todo del doctorcito, del doctor querido Herbela. Herbela, Herbela. Eh, te quiero hacer calentar a ver si un poquito se caliente y me tiene un cabezazo así en la pantalla. La verdad que la pasé como el culo. Porque uno me censura, el otro no me deja terminar, me critica y cuando me van a despedir, me despiden así. Sí, amiga, sí, sí. Le hice el chiste que vos dijiste. Le dejamos también a la gente ahí para que comente qué le parecieron las teorías, para que agregue, ¿no? Qué le parece esto de la medicina, los médicos y el fútbol. Y bueno, también que le den like a este video, que se suscriban y le den a la campanita ahí, porque todos los lunes y jueves subimos más charlas de fútbol a un metro adelantado TV. Soy Capocha, me despido, despido a Juancito, despido a Roque, pero despido al doctor Herbela que nos acompañó. Y como digo siempre, el futbolero lo entiende, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!